¡Copo Mueva! ¡Centro Maras! ¡Uh! ¡Su amigo el cabrón! ¡Esa es su música! ¡Aquí es el radio! ¡Centro Maras! ¡Se llama el progreso! ¡Aquí es el radio! ¡Eso es el radio! ¡Eso es el radio! ¡Eso es el radio! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Centro Maras! ¡Centro Maras! ¡Centro Maras! ¡Centro Maras! ¡Aquí es el radio! ¡Centro Maras! ¡Uno! ¡Papá! ¡Centro Maras! ¡Eso es su música! ¡Mmm! Este es el ritmo sonido B. Este es el ritmo. Este es el ritmo.